Jueves 8 de agosto del 19, haciendo una revisión de la bahía en apoyo a DICAPI. Vean ustedes estas embarcaciones que aparentemente se encuentran en abandono y están fondeadas hace ya varios meses aquí. Aquí divisamos y constatamos que esta embarcación de matrícula de Talara se ha hundido aún más desde la última vez del video propalado. Tenemos entendido que ya el oficial de Marina se ha contactado con el propietario de esta embarcación para que prontamente sea remolcada y sea sacada de la bahía. El peligro de hundimiento es inminente, ya la matrícula no se divisa, se ha hundido más la embarcación y está amarrada a una boya provisional. Vemos también aquí cabos que están semisumergidos, lo cual representa un peligro para la navegación en esta bahía. Y también algunos desperdicios flotantes. Hay pocas embarcaciones. No está la bahía tan atestada de embarcaciones pesqueras. Vemos también aquí embarcaciones que están fuera del área de fondeo, frente a las costas de la playa de Naplo, frente al náutico de Naplo, en donde es un área de fondeo de yates. Nos dirigimos ahora hacia Playa La Yesera y Naplo, para constatar la permanencia de esta embarcación, que fue varada en la última marejada que hubo del 10 de mayo. También se ha conversado con el propietario. Todo esto es referido por el oficial encargado del puesto de vigilancia de Pucuzana. Repito, se ha contactado con el propietario de la embarcación para que proceda a su deshuece, o sea, a su desarme total, dadas las proximidades del verano, siendo esta la playa más concurrida de Pucuzana. Esta zona en verano es una zona bastante concurrida de embarcaciones de recreo, que es la zona asignada para este tipo de embarcaciones. Con las nuevas coordenadas, se espera que todas estas embarcaciones pesqueras salgan de este lado y se fondeen más hacia la salida de la bahía, pero siempre al abrigo de la isla, para que no se perjudiquen con las corrientes marinas. El mar súper tranquilo. Esta es, ustedes están viendo en pantallas, la playa La Yesera. Y aquí está, pues. Acá vemos una java, flotante, flotando. Vemos también, divisamos los kioscos que están mal instalados y que por resolución de capitanía estos deberían salir. Ya la Municipalidad de Lima tiene conocimiento y tiene ya la luz verde para proceder a su erradicación y reubicación. Están a menos de los 50 metros de la LAN, que es la línea de alta marea. Aquí vemos la embarcación. Ya arenada totalmente, semi-enterrada. Cuando el mar está movido, las olas llegan a cubrir esta embarcación y ya prácticamente está para su deshuece. es una bahía linda que antaño era escenario de eventos deportivos. Este es un distrito para hacerlo turístico, para beneficio de todos los pobladores. al fondo está el YACH Club de Pocuzana y el grifo y el grifo Primax que sólo está autorizado a expender combustible para embarcaciones de recreo. Esto en verano. Esa boya anaranjada que ven ustedes es la boya de atraque que algunas embarcaciones pesqueras en los meses de invierno, es cierto, se le permite que sean abastecidas por este grifo. Gracias. 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 Una bahía pasible Esta es la playita del YACH Club de Pocuzana Y ahí al fondo la isla Galápagos que en la parte posterior es el santuario de especies marinas como aves y lobos. Hay pingüinos de Humboldt y desde los acantilados se pueden avistar infinidad de especies de aves migratorias. Al fondo está el DPA muy limitado en su infraestructura el cual atiende pues centenares de embarcaciones cuando hay mucha pesca de pota de bonito y perico que son las tres especies hidrobiológicas que desembarcan acá. Vean ustedes un poco el desorden que existe en esta área 1 esta es el área 1 de fondeo y que prontamente se arreglará se ordenará. aquí vemos una embarcación de pisco que va a ser sacada seguramente para su mantenimiento y que es zona única zona de retiro de estas embarcaciones pesqueras por esta rampa. Aquí hay un muelle que es es propio de una asociación de boteros de turismo y que en el merano sirve para embarcar a turistas. Vean ustedes al fondo residuos de botella de plástico que es el principal contaminante que está flotando en este recodo del malecón. Esta embarcación va a ser remolcada y sacada de la bahía con los permisos requeridos por la dirección de de capitanías. Este es otro segundo y el principal agente turístico digamos de la asociación Lobos de Mar que es la que abarca más asociados como 80 asociados y hacen paseos diarios con los implementos necesarios de seguridad como son los chalecos remos y demás. Familias enteras vienen todos los días a hacer sus paseos familiares de relax y aquí finalmente la playa municipal de Pucuzana ahora liberada de embarcaciones pequeñas que estaban pues era como un cementerio de embarcaciones. ese es el DPA que estaba